Me voy con esto para recordar 2013, se llama Agua de Coco, súmalo DJ Porque ya empieza a creer, boca de boca dice José Ella me dio a beber Agua de Coco, no sé que me dio a beber Agua de Coco Ay me dio un poquito, ay si fuera un poco, ay yo en su cuerpo los muebles a poco Cuando la veo yo no sé qué hacer, en ese momento me tiene a los pies Ay yo no sé que tendrá esa mujer, pero mi cama la quiero tener Ella me dio a beber Agua de Coco, no sé que me dio a beber Agua de Coco Ay si fuera un poco, pero ella en su cuerpo lo muebles a poco Ay cuando la veo yo no sé qué hacer, en ese momento me tiene a los pies Ay yo no sé que tendrá esa mujer, pero mi cama la quiero tener Ella me dio a beber Agua de Coco, no sé que me dio a beber Agua de Coco Sé que me dio un médico medio loco, ay si fuera un poco Ella en su cuerpo los muebles a poco, ay cuando la veo yo no sé qué hacer, en ese momento me tiene a los pies Ay yo no sé que tendrá esa mujer, pero en mi cama la quiero tener Los maquiamílicos, tu dolor de cabeza Activado El incomparable El paga efecto Y mi gente de Galápala que se respeta Ella me dio otro foco Por completo me volvi loco Es una sustancia que me ponen intenso Le llaman el agua Ella me dio otro foco Por completo me volvi loco Por completo me volvi loco Ella me dio otro foco Por completo me volvi loco Es una sustancia que me pone intenso, le llaman el agua de coco Ella me dio otro poco, por completo me volví loco Es una sustancia que me pone intenso, le llaman el agua de coco Y mi gente de Galapa con la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba Actívate, actívate, soltera, soltera, soltera Con la mano arriba, soltero, con la mano arriba, soltero La soltera con la mano arriba, la soltera con la mano arriba Donde están las mujeres Galapa, donde están las mujeres Galapa Mano arriba, 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 arriba Derecha, izquierda Derecha, por allá, izquierda ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Derecha, izquierda, derecha, izquierda Derecha, izquierda, derecha, izquierda Ella me dio a beber o huecoco No sé qué me dio, me dejó medio loco Me dio un poquito, ahí sí fuera un poco Ella es un cuerpo, lo mueve sabroso Ay, cuando la veo yo no sé qué hacer Ay, yo no sé qué tiene esa mujer Pero mi cámara la quiero tener No sé qué me dio, me dejó medio loco Me dio un poquito, ahí sí fuera un poco Pero ella es un cuerpo, lo mueve sabroso Ay, cuando la veo yo no sé qué hacer En ese momento, méteme la piel Ay, yo no sé qué tiene esa mujer Pero mi cámara la quiero tener Ella me dio a beber o huecoco No sé qué me dio, me dejó medio loco Me dio un poquito, ahí sí fuera un poco Ella es un cuerpo, lo mueve sabroso Y cuando la veo yo no sé qué hacer En ese momento me siembra los pies Ay yo no sé de esa mujer Pero en mi cama la quiero tener